Hola que tal, como están viciosos de mar, bueno esta oportunidad apertura de cristales destacado mi segunda apertura del 2023 ya que en la primera apertura del 2023 me salió un excelente personaje mutante, lo dupliqué, épico, lo voy a dejar para que lo vean y bueno esta vez vamos a abrir dos cristales destacados en las cuales, tío Caban, un personaje necesito, puede ser Galán que me encantaría decir estrellas o Mercurio porque ya no tengo muchos catalizadores que te digo cósmicos porque tengo por ascender todavía me falta Hércules, me falta un rango más a Hulking, así que bueno, así que tío Caban ahora sí me encantaría que me des a este Mercurio o Gorya lo tengo también, me falta por ascender Galán, bueno sería bueno Galán, ojo, sería bueno vicioso, o sea, bueno vamos a ver, tío Caban me da de personaje, ahora sí viene lo chido, entonces vamos a ver como nos va, ya sabes si quieres que te haga apertura de cristales en la parte de abajo ahí es el video, está en mis redes sociales, si quieres mandarme tu captura para reaccionar o apertura, ok, tengo muy buena suerte que nos abren ustedes, así que vamos con el primer cristal, tío Caban por favor dame algo bueno, me gustaría duplicar, ah, a las Brujas Calatas me gustaría duplicar, ojo, para ganar estrellas de siete estrellas, o también Galán, vaca, sería excelente, ojo, pero mejor, este, Quick Seed, verá, ojo, me encantaría, le damos ahí tío Caban, por favor, algo bueno, señor, qué suerte tienen algunos, bueno, está bien, lo dupliqué, bueno, no me enojo, lo acabo de duplicar algo, hace dos semanas, hace una semana me salió, bueno, esquina de siete estrellas, por ahora no lo voy a sender, porque me faltan esos físicos cósmicos, estoy, como les dije, Hércules, mi prioridad a rango 3, así que por ahora lo dejo en stand-by, por ahora, ahora me sale Galán ahorita fácil, ok, continuamos con la apertura, entonces, con la segunda apertura, a ver, vamos a ver, estos cristales son buenos, la verdad, pero también te puedes salir acá, pero no es que es malo, ojo, a ver, Mercurio, invoco, por favor, a ver, rápido, rápido, para acabar esta apertura, eh, si pasó Mercurio varias veces, Galán también, Brujita me encantaría, lo llevo a rango 3 también, vale, Sánchez lo tengo duplicado, ya sé que, bueno, no me siento, pero si se duplicaba, no me siento, eso tuvo que doler, no, 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 no les dije, un giro mal y un salido, Arcángel, a él sí, rango 3, porque tengo todo, cada tesoro lo tengo hasta que sobra, eh, bueno, ya sé, me salió bien, dupliqué a Gord, este excelente personaje, eh, máquina de guerra, este personaje, bueno, no mejoraba, pero todavía no me convence el personaje, pero, bueno, no me quejo, me dice personajes que yo quería, la verdad, este, onda los 6 estrellas, vamos, contamos con todo, dónde está, eh, no soy tan enojado que llegamos, ojo, ah, dónde está Gord, por acá está, en rango 2, acá está, máquina de guerra, acá está, dónde está, a Quinture también lo, este, no, a Sirvesurfer también lo acabo de duplicar, así que, bueno, bueno, también me falta ascender a Valkiria, ojo, ah, queda pendiente de varias cosas por acceder a Valkiria, Valkiria, también no me alcanza, esa es la nota, Valkiria, pero bueno, con esta, acabamos de apertura, el cristal destacado, que te salió en tu cristal destacó en la caja de comentarios, espero que hayas tenido mucha suerte, Valkiria, también como yo, que me fue, un, bueno, sí, duplicar un personaje y el otro basurita, ¿no? Pero bueno, si te gustó, dale super like, activa la campanita de, nos vemos en el próximo, nos vemos en el próximo.